Te cuento por qué diseñamos la fachada principal de esta vivienda sin ventanas. Este es el acceso, toda la cara frontal de la vivienda recibe sol del oeste, sol de la tarde. Por esa razón decidimos cerrarnos completamente en esta cara, tenemos solamente la abertura principal de la vivienda y las aberturas tenemos todas al norte. Lo mismo en planta alta, tenemos aberturas al norte, nos cerramos completamente al oeste, tenemos el vestidor de este lado que también nos va a ayudar a amortiguar el calor para evitar que esta pieza se sobrecaliente. Y en el caso del baño, que si tenemos una abertura, está protegida mediante una celosidad de ladrillo con bocó. Y este sería el resultado final de la vivienda, una fachada introspectiva.